Entró una caranga, muy bien, abuelito de Pan y Novia, Pan y Novia fue abuelito de la caranga. Mezcuna, Can, excelente Chasna, muy bien Chasna, novio vamos a pescar abajo, chicas, nos rodeo cascao de pan de rinconi. Sí, tiene que acabar mismo, si no, así es que se queda con Chapo ya, no se puede terminar, tiene que acabar mismo, unos 5 libras. 5 libras solito tiene que acabar o compartir con la familia? Tiene que compartir con todo el pueblo en general. Saludamos para Catinchi, ¿cómo están? ¿Cómo están? Charinchi, 18 de febrero del año 2024, hasta Don Karin, Paginchi, familia Cuñas, diferente de la de Cunamanta, somos Oquicona. Y Manta, ¿cómo están? Saludamos para Catinchi, ¿cómo están? Serilo, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí, Cunamanta, familia. Cunamanta, diferentes Oquicona, Panicona, Taitán, Bendeseachón, diferentes líderes, lideresas, ¿cómo están? Chachata, Oquic, presidente de la comunidad Samurkacho, Rosas Manta, hermano Jorge Lema. Hermano Jorgito Lema, presidente de la comunidad Rodeo Vaquería, Rodeo Nishikani. Rosas, ¿cómo están? Rodeo Nishikani, Rosas, ¿cómo están? Oquic, Miguel, ya, hermano Miguel, ¿no? Presidente de la iglesia, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ocho, Francisco, son programas que novia tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo están? Por favor, me hagan, Paginchi, novia, mito los niños, ¿cómo están? A ver, Paginchi, novia, mí chasen todos los niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo están, Paginchi, ¿cómo están? ¿Cómo están, Paginchi, novia? A ver, Paginchi, novia a la iglesia, noiv� a la iglesia, novia. En la iglesia integrada de Dios Comunidad Suntibut. Ahí estamos, quizás algunos que están viendo, escuchando también, le decimos que Dios le bendiga a ustedes también, toda la familia de este sector, creo que están en otros países y en otros lugares. A ver, señor presidente de la iglesia, Rosas y Atamanta, hermano Miguel, ahí está echándole su caldita. Ya, casamos a un pacho, hermano Miguel. A ver, casamos a un pacho, hermano Miguel. La mezcla, la mezcla, la mezcla. Tenerlo bien a un proyecto. y si lo han hecho el gran resultado ¡Excelente! ¡Pan y Petrona! ¡Muy bien! ¡Abuelito de Pan y Novia! ¡Pan y Novia fue abuelito! ¡Excelente! ¡Pan y Novia! ¡Pan y Novia! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Novia! 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 ¡Pan y Novia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta la palabra, pero es un saludo. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si Dios, novia! ¡Novia! ¡Novia! ¡Excelente! ¡Excelente, Pania! ¡Novia! Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. Hola, 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 sí, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué es lo que se llama? Tremendo, tremendo bocado, para ser, entiendo que tienen que terminarlo, ya se ha comido, ya se ha repartido a la familia, entre todos quienes están en la mesa también, como sea, pero tienen que dejar vacío lo que sea la tinaja o el plato donde ellos se están sirviendo. Saludos pues a todos los que están mirando en este video sociales, que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Saludos pues a todos los familiares, iglesias, hermanos, ministerios, en toda parte que están mirando, que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Bueno, en este momento nos encontramos acá en la provincia de Chimborás, Cantón Guamote, Palmiras. En las granjas Utiput, iglesia e integridad de Dios. Nos encontramos exactamente ya después del matrimonio eclesiástico en la recepción. Así como ustedes pueden notar, las tradiciones, costumbres en esta provincia son muy diferentes. Acá podemos notar, miren, nada más, tenemos el pollo, la tradicional machica, el chapo que le llaman aquí. Sí, podemos esto exponer, podemos ver acá el carne de chancho, el cuy, tenemos gaseosas, tenemos pollo asado. Bueno, hermano Alex realizado el chapo y ha terminado el chapo. Bueno, son tradicionales costumbres acá en el pueblo Purua de la provincia de Chimborás. Aquí van pasando también la comida, miren, es el chanchito. Saludos, ¿cómo está mi hermano Alex? Bendiciones de mi parte, agradecer de corazón. Quisiera conocer de su cultura, de su tradición. Bueno, yo estoy primera vez acá de la provincia de Cotopaxi, nuestra cultura es muy diferente. ¿Y cuál es lo más sobresaliente, digamos, de su cultura después del matrimonio? Bueno, muy buenas tardes con todos los hermanos que están viendo mediante la transmisión. Primeramente quiero desearles que Dios les bendiga grandemente. Y a los hermanos que están aquí de la página, quiero agradecerles por acompañarnos, por estar aquí igual con nosotros. Bueno, nuestra cultura indígena, bueno, se pone pantaloncito, camisa, poncho. Es lo tradicional y de las mujeres, anaco, blus y baet. Y del chapu significa que la familia se une, que es un solo cuerpo, una sola familia, un solo mente. Y lo que más aquí, aquí al lado de Chimborás, sobresal, es papas con cuya, hermano. ¿Y es obligatorio que el novio coma el chapu? Sí, tiene que acabar mismo. Si no, así es que se queda con chapu y no se puede terminar, tiene que acabar mismo. O sea, ¿cuánta cantidad de chapu tiene que comer? ¿Cuántas libras, digamos? Unos cinco libras. ¿Cinco libras solito tiene que acabar o compartir con la familia? Tiene que compartir con todo el pueblo en general. Ah, ya. ¿Y usted ya terminó? Sí, ya terminé. Chévere, chévere. Muchas gracias, mi hermano. ¿Dónde nos encontramos exactamente ahora? Ahorita nos encontramos en la comunidad de las Granjas de Sotipuz. ¿A qué parroquia pertenece? Pertenece a Palloco Palmira, Cantón Huamot. En la provincia de Chimborás. Sí. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Igualmente a sus hermanos. Bendiciones. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es para servir a Dios y para servir a usted. Física y la que es la filistiana. ¿Y dónde nos encontramos ahorita? Ahorita encontramos en Granjas de Sotipuz. ¿Ustedes de acá? Sí, unos cuatro años he venido de acá. Con mi suegra, con mi suegra. Con mi suegra hemos venido por acá. Yo soy de Rosas. Ah, ya. ¿Es su primer hijo? ¿Se está casándose? No. El primer hijo es Marcos Abrón. Y la segunda es Noy Millanero. Está en Estados Unidos. Y ya se puede vestir un humano hasta allá. Y el tercer hijo es de Casado. Ah, el tercer hijo. ¿Pueden enviar un saludito a su familia que está lejos de acá? Sí, Nacho. Entonces, tú que caiga. Les saludo en el nombre de Jesús a mi hija Noy Millanero. Había dicho felicidades. Gracias, mi hermano. Como abuelito, ¿no? Gracias, mi casa. No, 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 no. mi hermano después de esta comida que más a una institución todavía sigue el balapota donde la novia muchas gracias y bendiciones